bueno pues estamos de regreso amigos saludos a todos aquí estamos haciendo unas compras ya que hay un detalle para alguien de todos nosotros y aquí está el día así con ganas pues y usted si es cierto no hay gana no hay gana ya está bueno sí vaya entonces así que nos venimos aquí a hacer unas compras de flores ya que bueno no 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 le da ni un ramo a mi esposa ya ya ratitos ya ratito no le da ni un ramo a ella y ya rato no le da un ramo de flores y paz y ya quiere con otros de nueva y estela sí porque este es bonito que creen un ramo de flores cada poco para que se mire que el amor está ahí está vivo sí qué fecha estamos el 31 por eso está bloqueando la gente ahorita porque a los difuntos y todo así que esta fecha es donde se empieza a llenar aquí y hay bastante vaya nosotros pero ya mi papá pues ya ya la adornamos ya todo ya la adornamos ya todo ya está ya está 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 adornadito porque mire cómo está aquí y para pedir flores hay dos tarda uno bastante no sale rápido en cambio ya con 90 lado entonces ahí sí que le pedí un ramo de flores un ramo de rosas rojas con girasoles en medio para que se mire bonita para dárselo yo a ella porque ya no le da o rosita ya y y darle eso pues mira es bonito es bonito recibir flores bueno amigo que estamos nuevamente ya ya si hay bastante gente más por eso no pues ahí va disculpen también si no se escucha mucho a lo que pasa que hay bastante gente y no muchos ajá y no se escucha mucho si es cierto si si es cierto ah si ah si si porque entre más rápido lo saca más de más está bien bonito está bien bonito la verdad ah letra te amo te amo mi vida con corazoncito para que ella se ponga esa es un paladar están bien bonitas están bien bonitas la verdad si así es ah si porque lo que se ha de son de duropor va si aquí se ve bastante rosa si es cierto si es cierto no todo es poco en el frío más ajá si porque en otro lado es bastante rosa porque el banano el banano si calor tiene porque el banano para que dé tiene que ser calor ajá así dice también lo que es la sandía también el melón no fue porque se acolosa la mancha se acolosa solamente que se acolosa la mancha que se acolosa la mancha que se acolosa la mancha le dejó un conejo y un una zanahoria y un cuadro así donde decían las palabras es que no salía uno no salía uno para acá esto ya estaba sino que como yo no salía ni nada yo que cachaba el cruce y ahí se lo daba en cambio ahorita pues ya uno viene a quedar nueve hay más posibilidades después y se siente la actualidad va a ir por ejemplo y le dan su ramación ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí fue ese ese té hombre está chulo está bien pero no se emociona cuando la gente le da ah sí hasta los hombres le pasa nada sí le pasa también ambos sí pero así como son como hombres pues casi no reciben ramos es poco sí malas mujeres vaya así les entregan más ramos y todo eso ah sí por eso se nota de lejos se nota de lejos así ella no sabe nada si es cierto eso sí es cierto se siente contenta tengo que ver usted le dan su ramón y se siente contenta ah sí sí o sea de qué culo le se gane algo a marido también sí es cierto sí 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 chulo se siente albergar algo ah sí te pusiste feliz con que te lo entregaron ahorita que lo compras imagínate la reacción de ella va a ser más fuerte todavía ya me imagino no no su muño trae ahí va vamos a continuar nosotros vamos a terminar luego ya ok bueno seguimos nuevamente va como es una sorpresa eso ya no tiene que saber nada sí es cierto si no le quita el sabor porque ella quita mi rango así que con los fotos que uno tiene pues no 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 sí que es cierto y no solo regalas sino que te valen bonitos de amor todo eso suyo que hacer con ellas si es cierto cuando uno es del novio le dice un montón de cosas pero uno tampoco tiene que cambiar así como así como lo conocí cuando esos novios son así bonitos pero ya cuando se juntan ya como que ya no se hablan de bonitos cambian pues cambian bastante yo digo que así bueno yo sé que por rato uno tiene sus enojos y todo pero que sea un rato ya y hablarles con amor cariño a ellas si es cierto es que es una felicidad de uno porque siempre por uno que pase necesidad ahí están ellas con uno con emergencia ahí están ellas con uno también si es cierto y más que ellas se merece este ramo y mucho más está bien un bojito si de verdad es bastante grande si si se ve grande no pues también ya vamos dejando este video por acá verdad y nos vamos a seguir más adelantito bueno adiós y nos vamos a seguir y nos vamos a seguir